Enseñame a decir que quiero 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 Enseñame a decir y te quiero Enseñame a decir que 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 quiero Padre, si te ha traído Enseñame a decirte quiero Quiero ser como tú Enseñame a decirte quiero En la cruz del consuelo Enseñame a decirte quiero En los que te crucificaron Enseñame a decirte quiero Tus amantes Señor Le cantamos al rey De los reyes Y señor de los señores Sí, veré Le, veré Uy Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos en esta hora de la noche Estamos alegres, estamos contentos cantando el nombre del Señor con todo corazón A ver quién vive en esa noche En dónde está María Démosle un volumen a nuestra garganta por favor A ver, en dónde está María Y en dónde está Jesús Y con Jesús y María Todo es alegría Prendemos fuertes aplausos a nuestra Madre Santa que es María Ella está en medio de nosotros a su Hijo Jesús Es una gran bendición de poder cantar el nombre del Señor Porque solamente Él merece la honra y la alabanza Así que vamos a continuar alabando el nombre del Señor con todo corazón Así que juntamente cantando, glorificando el nombre del Señor con toda fuerza Así que viene canto a continuación Eso lo dice Venido Espíritu Santo Llenad nuestros corazones O te adoramos Jesús O te adoramos Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Soy Ven Espíritu Santo Eso Rey Espíritu de Dios, sobreví Me abro a tu presencia Campearás mi corazón Vente este ritmo de Dios, sobreví Me abro a tu presencia Campearás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que somos Pongo mi vida en tus manos Y viviré Poco a poco llenarás Ay, no daré con tu luz No cambiarás mi pasado Cambiaré ¡Eso! Oye Somos los escogidos Somos los escogidos De mis homie hermanos Tú eres Espíritu de Dios, sobreví Sobreví, sobreví Sobreví, sobreví Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Sobreví, sobreví Me abro a tu presencia Sobreví, sobreví Cambiarás mi corazón Your corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos y mi piel Poco a poco llegarás a invitarme con tus lujos Tú cambiarás mi pasado, cantaré La palabra de Jesús y María presenten el audio en el video Espíritu Santo Le aportes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Le oscoli corantios, le oscoli contentos a la presencia de Jesús, amén Dios que no bendecir a nuestro hermano encargado Van a desear bendiciones para lo que hace mal Estar al frente de una comunidad no es nada fácil, mi hermano Es un cargo, verdad, que muchas veces Pero Dios comió un premiar al final de nuestras vidas, amén Que aplausos al hermano encargado, por favor También saludar a todos nuestros hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana Radicados en los 53 estados de los Estados Unidos Les decimos bendiciones en el nombre del Señor Acá estamos presentes para dar honra y gloria a Papá Dios, verdad Fuertes aplausos a través de este medio de comunicación Radial y TV, a través de las redes sociales en Facebook, verdad Dios que no bendecir, vamos a seguir cantando, alabando al Rey de Reyes No sé si es que Kikotala, hermanos Chimbijun fuerte, gloria a Dios Chimbijun fuerte, gloria a Dios Chimbijun fuerte, amén No sé si cojo un grito de jubilón Ay, no sé si es que Kikotala, chimbijun fuerte, verdad De repente viene Kamanach, quien sí es que Kikotala, chimbijun fuerte, ojalá que deje la chotak rija con más, verdad Amén Dios con lo bendecir, vamos a seguir cantando, alabando al Rey Rey de Reyes y Señor de los Señores Los que escogeron Ahora率is pases el froncuchos a través del Rey de la Dominación Para él, para él, para él, esa noche la gloria es para él, ahora por la eternidad, para él, 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 esa noche la gloria es para él, ahora por la eternidad. Levantemos las manos al nombre, que la gloria sea para ti ¡Viva el rey! 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 ¡Viva el rey Y esa noche la gloria es para él, ahora por la integridad Para él, para él, y solo a él Para él, para él, para él, para él Y esa noche la gloria es para él, ahora por la integridad Y esa noche la gloria es para él, ahora por la integridad Y esa noche la gloria es para él, ahora por la integridad Y esa noche la gloria es para él, ahora por la integridad Hacemos fuertes aplausos al rey de reyes, señores y señores Bueno, vamos a saludar a un gran amigo y hermano, Dios bendiga Iván Axel, que nos está escuchando, viendo allá en los Estados Unidos Originario de Chirig, Mazá, Bocacos, también Yo creo que en el chef de la familia de Copa de Estados Unidos Tienen que ir a la actividad, sino que conozcan, ¿verdad? La aplicación para el celular o el Facebook Yo creo que conozcan la transmisión de actividad También que se acta jugarán para la comunidad San Pedro, ¿verdad, hermanos? Bueno, Dios, que no bendecir a San Pedro Apóstol Juntos vamos a glorificar el santísimo nombre del Señor Vamos a cantar alabanza al rey de reyes y señor de los señores Vamos con eso que dice al estilo de Escogidos ¿Quién es ese que camina por razas? ¿Quién es ese que a los ciegos lo acerde? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que murió por aquí en la cruz? ¿Quién es? Es Jesús Es Jesús Dios y hombre Dios guía con su luz Es Jesús Es Jesús Dios y hombre Dios guía con su luz Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con un poder Seremos levantados con un poder Seremos levantados con un poder Hacia la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con un poder Seremos levantados con un poder Hacia la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Oye Vamos a seguir cantando la banda Reyes Reyes Y Señor de los Señores Amén A ver les pregunto que a mí me Y a su nombre Oye A ver vamos a seguir cantando la banda Reyes Reyes Y Señor de los Señores Amén A ver yo les pregunto ¿Quién vive? Listo A su nombre Gloria Algunos saluditos mi hermano Chete Así es hermano Ricardo Muchas bendiciones a la familia Que hoy están de fiesta con Cristo Jesús Así que muchas bendiciones a todos los hermanos A Pedro A nuestro hermano Que se encuentra ya radicado en la Unión Americana A Pedro Trinidad A Isidro Trinidad A nuestro hermano Antonio Ismael Trinidad A nuestro hermano también Martín Trinidad A nuestro hermano Manuel Huarchachos Muchas bendiciones allá en la Unión Americana Estamos gozando juntamente con su familia Eso Recordemos que Cristo Jesús ya viene pronto Volverá por su pueblo Vamos a cantar eso me dice Cuando Cristo venga en gloria ¿Cómo dice? Cuando Cristo venga en gloria Cuando Cristo venga en gloria Como dice Cuando Cristo venga en gloria Con un poder Con un poder Encianoziehen A que tú te llamas y yo también Para la nuevaabulación A que tú te llamas y yo también Para la nuevaabulación A que tú te llamas y yo también Para la nueva colored Folign A que tú te llamas y yo también Para la nueva distributor Y con ese mambo Queremos saludar a todos los hermanos ¡Oye! ¡Muchas bendiciones a la familia! ¡Y esto va a gozar, va a gozar! ¡Eso! Fuertes aplausos a Rey de Rey, señores, los señores Muchas bendiciones a nuestro hermano Federico desde Simajutí Muchas bendiciones a los hermanos Que se encuentra ya radicado en la Unión Americana Muchas bendiciones hermanos Creo que en Coli Guarata van a encantar y gozar a la presencia De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A ver, a los hermanos radicados ya en el norte Fuertes aplausos a nuestros hermanos para animar Especialmente a la familia que está en la Unión Americana Muchas bendiciones hermanos, a toda su familia Que se encuentra ya en su apartamento Muchas bendiciones Creo que estos son los cantos que cantamos a Cristo Jesús No sé, caso en nombre de tiempo hermano Van a encantar Es que en la actividad No, verdad Tiempo con el hermano Coordinador en esta hermosa hora de noche Fuertes aplausos a Rey de Rey, señores, los señores Amén 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 Gracias.